¿Qué tal? Esta es una entrega de La Voz de los Vecinos. Estamos con un vecino de Vicente López, con Daniel Arroyo. Y Daniel, bueno, la convocatoria es para que analicemos algo que es novedoso, que es este paso, estas internas abiertas, obligatorias en las que participamos los argentinos, y que nos des tu lectura de lo que ocurrió en el escenario nacional, el provincial, y el local de la zona norte, concretamente tu caso de Vicente López. Sí, a mí me parece primero que ha sido una buena instancia la idea de internas obligatorias, simultáneas, que no se ha desarrollado demasiado, en el sentido de que cada partido tuvo un solo candidato a presidente, no hubo internas dentro de los partidos para la candidatura a presidente, pero me parece que sentan un precedente, que si lo sostenemos en el tiempo, van a ir oxigenando el sistema de partidos. Creo realmente que es una buena cosa que tengamos primarias, que claramente quien quiera competir dentro de un partido pueda hacerlo, y que sepa que se atiene a determinada regla, y si pasa a la siguiente instancia, va a competir a la general. Sobre el resultado nacional, me queda clarísimo que el 50% de votos es algo sobredeterminante, es decir, hay poco para hablar cuando alguien tiene la mitad de la aceptación del conjunto. La mitad más uno, casi 51. Casi 51, digo, si es difícil entrar en un barrio, si es difícil ir a una escuela para elegir el mejor compañero. En el consorcio. En el consorcio mismo, en un país de 40 millones de habitantes, con realidades tan distintas, sacar más de 10 millones de votos como sacó Cristina, creo que es algo muy determinante, y me parece que lo determinante también es que cruzó todos los sectores sociales, no es solo el voto de los sectores pobres, no es solo el voto de sectores más acomodados o de clase media, es voto rural y voto urbano, es voto del interior y voto de los grandes centros metropolitanos. Me parece que es un voto que ha cruzado todo. Yo creo realmente que en la Argentina el voto es racional y comparativo, que la gente vota en función de lo que cree que es mejor, y sin duda las personas tienen la idea de que han mejorado su situación, que tienen un montón de problemas pero que han mejorado y no hay que salirse de este rumbo, hay que salir más o menos acá, y en lo comparativo queda claro que Cristina asegura mucho más los próximos cuatro años que en el caso de Alfonsín, de Wiener, o del propio Dualde, o de expresiones menores. Me parece que ahí ese fenómeno ha sido muy significativo. Creo que el otro valor que tiene el triunfo de Cristina básicamente es la lectura que hizo el kirchnerismo del 2009 al 2011. Al finalizar el 2009, el gobierno perdiendo en la provincia de Buenos Aires, la lectura generalizada es un gobierno que tiene que hacerse más conservador, que tiene que ir a achicarse, acordar con otros, tratar de llevarla como puede para llegar a buen puerto. Y la lectura que hizo Kirchner muy explícitamente en ese momento es hay que ir por más, perdimos por lo que no hicimos, porque no profundizamos, entonces tenemos que empezar otro ciclo de políticas públicas y ahí viene todo lo que tiene que ver básicamente con la Asignación Universal por Hijo, que yo creo que es claramente la medida que ha entrado en casi dos millones de hogares, políticas inclusivas y de contención en lo laboral, políticas que han fortalecido lo que tiene que ver con el sistema jubilatorio, se ha extendido la obra pública, creo que ha habido todo un cambio, reforma política, reforma de ley de medios, que esa idea de fortalecer y de gobernar la sociedad la ha premiado diciendo bueno, efectivamente este gobierno quiere hacer algo va adelante y lo está encarando así, creo que esa es una lectura importante. Ya, te interrumpo un segundo, a ver si compartís esto, impresión así muy esquemática, 2001, crisis, empieza a cambiar o a intentarse cambiar la crisis y en el momento que se corta el tema del saqueo de los fondos de pensión, se recupera un recurso social que empieza a profundizar el cambio de tendencia. Hoy estamos en un modelo, en la modelización de una tendencia que se hace confiable porque viene crecientemente ratificándose durante los últimos ocho años. Absolutamente. Un modelo que uno podría definir con tres cuestiones. Uno, más Estado, efectivamente hay más Estado, un Estado más regulador, más interventor. Dos, crecimiento económico sostenido y un gobierno que apuesta al consumo interno, no a la idea de la reducción del gasto público, de metas de inflación acotadas, sino a impulsar el consumo. Y tres, me parece un tema que empieza a despuntar y es un proceso de reindustrialización, que seguramente es una deuda pendiente en términos de que los logros deberían verse en la próxima década, pero la idea de un proceso en donde la Argentina va a crecer económicamente y para sostener este nivel de gasto necesita valor agregado, necesita industrias. Tengo la impresión de que la sociedad ve, en términos generales, que esto más o menos funciona y va para algún lado y que hay horizonte y sobre ese esquema va. La oposición, yo diría como que tiene una parte de la oposición, me parece que tiene un discurso claramente para atrás. Dual de Balfonsín, independientemente de sus cualidades personales, está claro que están hablando de otra sociedad, de otro esquema y me parece que en la Argentina la impresión es que subimos un paso y que no tenemos que volver para atrás. Podemos criticar mucho qué, cómo, de qué manera. O cómo hacerlo mejor. O cómo hacerlo mejor. Y la otra opción, y acá va el ejemplo de Carrió, sobre todo, es los partidos que se ponen como partidos de control, que en realidad se ponen a controlar el gobierno y marcan hechos de corrupción, problemas, todo. Está claro que en lo ejecutivo tienen problemas serios, la elección de Carrió, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Nacional, fue realmente mala. Y está claro que han perdido en un momento la capacidad para proponer, para decir, vamos para acá o para allá. Esto de poner tan en foco al gobierno y plantear qué hace mal, pierde capacidad propositiva. Y la sociedad lo que está buscando es alguien que guíe los próximos cuatro años y lo han marcado así. Biner, de alguna manera, ha logrado hacer algo de esto y se posicionó como una fuerza que tiene viabilidad en los próximos años. Sí, el tema de Carrió, a mí me impresiona esto. Recuerdo una Carrió que, denunciando la cuenta Cavallo-Mulfo, porque, bueno, fue un acto de inocencia, pero de cualquier manera, era una línea, diría, afín a lo que profundizó el kirchnerismo, a pasar de Cavallo, a denunciar a Cavallo-Mulfo a aliarse con Manieto, digo, para decirlo en términos simbólicos. Es decir, pasó de un lado al otro sin solución de continuidad. Y esto creo que la sociedad en algún momento, más allá de la crítica, ¿no? Es decir, yo critico al gobierno desde acá porque soy la reserva moral, digo, se cayeron determinadas verdades que aparecían como dogmáticas por las propias contradicciones que se exhibieron y por lo que pasó en el mundo. Absolutamente. Y por la idea de que me parece que la sociedad lo que está reclamando es cierta coherencia. Es decir, yo creo que Carrió, al margen de la cosa del control, con el ingreso ciudadano, cuando tenían sus equipos a lo vuelo, gente que estaba planteando otras ideas, iba dominando la agenda pública y diciendo, hay que hacer esto, hay que encarar esto, esto está mal, pero hay que encarar esto. Creo que esa parte la perdió y se fue aliando con sectores, claramente, o más vinculados al campo, si uno quiere, como problemática. Y como otra parte de la problemática, es que quedó solo como denuncia de hecho de corrupción. Tal vez la sociedad en elecciones legislativas disperse más el voto y busque gente de control cuando hay que gobernar en serio, cuando hay que pensar los próximos cuatro años, un gobernador, un presidente, un intendente, va para otro lado, sin dudas. Sí, además me parece que, como esta es una vieja discusión que hemos mantenido en otros ámbitos, pero la denuncia de la corrupción a la que se da cuenta habitualmente, yo diría que es una denuncia de la corrupción instrumental. Que obviamente es descalificable, si es cierto, digamos, el hecho que se denuncia, pero tiene que ver con la intermediación, entre comillas, la coima, como se dice. Y nunca se denuncia la corrupción estructural, digamos, medidas que nadie cuestiona y que saquean los recursos. Por ejemplo, Dualde quizás esté pagando haber privilegiado saldar las deudas del Grupo Clarín y no la situación de los deudores hipotecarios en dólares de la pacificación asimétrica. Por ejemplo, estos son casos de corrupción estructural, digamos, donde son políticas macroeconómicas... Hay transferencia de dinero de un lado a otro mucho más grande... ...que una intermediación. Absolutamente. ¿Se hayan cobrado o no se hayan cobrado? Yo no estoy imputando nada a nadie. No, es clarísimo. Y, digo, eso no quiere decir que la intermediación no esté mal, pero la corrupción estructural es la que ha, sobre todo en los procesos de crisis en la Argentina, un dato muy simple. La diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre en la Argentina en la década del 70 era de 7 a 1. En el 2001 se fue a 44 a 1. O sea, está claro que ese es un hecho de corrupción estructural entre un grupo que se quedó con todo. ¿Y una decisión política que la acompañó? Fuerte y un proceso significativo. Me parece que la sociedad lo que percibe con el kirchnerismo es que conforme a las mejores o peores, con acciones que gustan más o que gustan menos, va orientando hacia un esquema más equilibrado. Va orientando hacia un esquema más equilibrado, de distribución de riquezas más equilibrado, no se endeuda y busca generar un desarrollo económico y atender a la población pobre. Hay quien le puede parecer mejor y quien le puede parecer peor, pero aún quien no le gustan las maneras siente que eso va hacia algún lado y no vio en las otras ofertas algo que diga vamos para acá y somos consistentes y lo podemos hacer. Entonces me parece que ahí se explica el 50%. Y tampoco se vio... A ver, yo a veces sueño con un país en el que diga, bueno, arroyo es hipotéticamente el intendente Vicente López. Y yo como no vivo en mis entrapas puedo decir lo que voy a decir ahora. Y bueno, yo quiero sustituirlo. Entonces poder decir, a ver, esto que hizo Arroyo está bien, aquello otro también, y esto no me gusta y lo haría distinto y propongo mejoras. Lamentablemente este maniqueísmo discursivo de la política, de la vieja política que va quedando atrás, queda huérfano. Porque en realidad cuando es la crítica por la crítica misma, como ahora pretender que hubo fraude, digo, es realmente ridículo. Es decir, pero esto demuestra la debilidad conceptual y la fortaleza de quienes tienen propuestas y las implementan y de quienes no la tienen, ¿no? No, y me parece que la oposición, comparada con otras oposiciones en América Latina o en Europa, tiene como, por lo menos, tres problemas. Uno es no ha conformado equipos técnicos modernos. Uno va a decir más salud, más educación, más seguridad, es algo bastante sencillo. Establecer criterios, políticas concretas, cómo hacerlo, cómo no, me parece que ahí hay un problema serio. Los modelos europeos de que la oposición tiene un gabinete en las sombras, alguien que lo va estudiando, va viendo, son buenos modelos. Acá la oposición no lo ha tenido. Segundo, que ha juntado de manera rara la experiencia de Alfonsín con de Narváez, claramente, los radicales no lo han visto como correcto. Como Ocaña, perdón. Ocaña. Sumar un segmento que suena que no es ese un segmento natural. Eso también ha generado un problema. El supuesto de... La política no es matemática. Yo digo, él tiene dos votos, él tiene cinco, él tiene diez, entonces tenemos diecisiete. Eso no funciona así para nada. Creo que fue un error. Mi impresión es que Alfonsín no tenía un candidato importante en la provincia de Buenos Aires, que es claramente el 40% del país, y lo buscó y le salió complicado. Y lo tercero que a mí me parece que es importante es que la sociedad distingue mucho el voto caso por caso. Alguien puede votar una semana en Córdoba y elegir entre lo que hay, a la otra semana votar a Cristina y a la otra tal vez de intendente de la ciudad de Córdoba vote a otro partido diferente. Los ciudadanos entienden bien que están votando. Esta idea de que hay confusión, de que es difícil, la gente tiene muy claro qué quiere votar, qué no, cuál es el sistema, esta vez se vota esto, se vota gobierno, esta vez se vota parlamento, puede votar más libre, votamos intendente, lo hacemos de una manera, votamos concejales, le doy un lugar a este para que controle. Tiene una lógica la sociedad muy clara para hacerlo. Lo que queda claro es que el sistema de partidos en Argentina necesita reconstruirse en los próximos años y que la oposición deberá, seguramente vamos a tener un partido de derecha moderno en Argentina que va a ser el PRO, que va a intentar nacionalizarse y seguramente lo va a hacer de a poco y vamos a tener ahí un espacio y todo el resto del frente opositor deberá generar un espacio de mejoras. Acá la única forma de ganar una elección es decir, esto está bien, esto más o menos, nosotros lo vamos a hacer así mejor y ser confiables. Fíjate que lo que vos estás diciendo se vincula esto último con lo del principio. Hubo cierto fraude partidario de alianzas donde claramente se ve Alfonsín termina armando su propio espacio porque no quiere confrontar con Binar, por ejemplo, el mismo espacio. Dualde le pasa lo mismo con Roliesa. Entonces, se dice, bueno, empiezo a competir pero como no arreglo no logro imponer mi criterio, armo mi propio sello, mi propio partido, por eso prácticamente en esta primera experiencia no se dirimió las candidaturas a presidente. Pero esto demuestra que debilitó a quienes hicieron esas maniobras. Totalmente. Porque una cosa es quien lo hace porque no tiene contrincante y otra cosa es quien tiene contrincante y dibuja una alternativa fraudulentamente para no exponerse a la decisión popular. Pero un esquema dentro de una alianza radical socialista compitiendo Alfonsín y Biner o un esquema dentro del radicalismo de Sanz, Alfonsín y Cobos hubiera generado un cierto atractivo. Si hay gente que dice, bueno, vamos a ver quién puede ganar o no, hubiera puesto la atención ahí. No lo hizo y creo que fue un error grande. También me parece a mí, digo, uno podría leer, el 50% de la gente votó la idea de que esto está funcionando y que hay que dejar que funcione con críticas, pero esto va. Hay algo parecido a un 20% de la población que votó lo que llamaríamos peronismo disidente, Rodríguez Sanz más dual, es decir, una idea de peronismo más tradicional. Un 12% de un radicalismo realmente en crisis conceptual ideológica y un 10% de un nuevo progresismo que intenta empezar a avanzar y que seguramente tiene mucho para caminar. Así es como está quedando el sistema político, si uno lo viera en general en Argentina. Lo que es claro es que frente a una potencial crisis internacional hay un gobierno que tiene instrumentos, está pensando que va a tomar las reservas si necesito o no, que va por el UNASUR y un resto de la clase política está mirando otra cosa. Eso la sociedad lo percibe con claridad. Lo percibe el más pobre, que en realidad no solo tiene un tema de asignación universal por hijo, sino que quiere tener previsibilidad, quiere que más o menos la cosa funcione, seguramente quiere menos inflación, pero que la cosa funcione y lo percibe la clase media que entiende que más o menos con estos sistemas va aumentando sus ingresos, que tiene más capacidad de consumo y eso refleja Rosario, una ciudad que ha crecido y donde claramente el socialismo ha hecho gestiones muy buenas, Biner le ganó por un punto nada más a Cristina, lo que está marcando la relevancia que ha tenido este voto para Cristina. Un análisis y con esto cerramos este bloque que escuché y me gustó por radio, por la M750, decía que hubo en el voto quien votó por miedo a los pobres y quien votó por miedo a la pobreza. Bueno, seguimos en el próximo bloque. Bien. Daniel, bueno, venimos de analizar qué es lo que pasó en el orden nacional. ¿Cómo ves el escenario de la provincia de Buenos Aires y concretamente Vicente López? El caso de la provincia de Buenos Aires a mí me parece que la duda que planteaba la elección era cómo iba a reaccionar el interior de la provincia de Buenos Aires que claramente en el 2009 tuvo un voto muy crítico al gobierno que no parecía tener en ese sector un problema puntual con Scioli como persona pero que tenía ciertas dudas respecto al gobierno. Queda claro que tuvo la misma lógica del nivel nacional. Scioli saca el 50% de los votos aproximadamente. Tiene un voto transversal interior de la provincia con Urbano Bonaerense claramente. Tiene un voto similar a Cristina es decir mucho componente de jóvenes pero también en grupos etarios muy dispersos. Es decir es claro que tuvo una opción mayoritaria. Me parece que acá pasaron varias cosas. Una es que la sociedad entiendo yo creo que la sociedad tiene muy claro qué políticas encara el gobierno nacional. No tiene tan claro qué políticas encara el gobierno provincial. Así como uno dice asignación universal por hijo estatización de las AFJP aerolíneas y la ID medios le sale difícil decir gobierno provincial qué políticas ha encarado pero lo que ha logrado Scioli y ese es un valor frente a la ciudadanía es la idea de que están los temas. La sociedad no logra identificar políticas públicas concretas pero sí están los temas y eso lo pone como una persona realmente de un valor significativo y sacar 50% de la provincia de Buenos Aires realmente no es nada menor. Creo que de Narváez paga el acuerdo con el radicalismo claramente incluso yo pensé que de Narváez iba a tener una campaña comunicacional mucho más atractiva me sorprendió no sólo el problema que tuvo en su composición en su alianza con el radicalismo sino que en otros momentos habían hecho campañas más novedosas fue una campaña como muy fría muy tradicional y el resto ha quedado como muy desdibujado claramente el dualdismo que viene a ser la tercera opción en la provincia de Buenos Aires para voto a gobernador queda con un 10% el resto queda claramente desdibujado el caso de Margarita Stolbizer que realmente siempre históricamente ha tenido más votos del que marcaban las encuestas siempre las encuestas le ha dado un número y sacaba un poquito más evidentemente no ha logrado seguramente ha tenido problemas de recursos pero no ha logrado penetrar la idea de que el cambio pasa por ahí mi impresión es que la provincia de Buenos Aires tiene una gran oportunidad en los próximos años y va a tener un gobierno muy legitimado con un parlamento realmente que le va a dar mucho apoyo al gobierno provincial y que cuestiones estructurales como reforma del aparato administrativo municipal y provincial acelerar los procesos de administración la regionalización o la descentralización de fondos hacia los municipios y las regiones y el encarar me parece a mí políticas económicas activas para industrializar bueno tiene una gran posibilidad el gobierno para hacerlo en el caso de Vicente López en particular es uno de los muy poquitos casos prácticamente el único en donde no ganó el oficialismo que está gobernando en este caso un intendente que lleva 24 años en la gestión claramente es una época de oficial digamos Catamarca como una excepción a nivel nacional y el caso de Vicente López y creo que ahí hay varios factores el gobierno lleva 24 años en gestión es muy difícil que alguien luego de 24 años diga necesito 4 más porque me falta hacer tal cosa 24 años es un cuarto de siglo me parece que es muy difícil realmente hacerlo y el intendente García ha tratado de plantearlo ha tratado de plantear que le falta todavía completar cuestiones en la costa y en el río pero es muy difícil que alguien lea cuestiones por otro lado controvertidas controvertidas complicadas que han tenido mucho conflicto social sobre todo con ambientalistas y con jóvenes pero la idea de decir yo hice 24 años y me faltan 4 más para completar suena muy difícil que alguien la crea Vicente López es la continuidad de Núñez y Belgrano con lo cual también lo que tenemos es un fenómeno donde el gobierno de Macri el voto de Macri tuvo su extensión y ahí Jorge Macri ganó con un porcentaje relativamente bajo o sea sacó casi el 25% de los votos sacó un buen porcentaje de votos pero estuvo por debajo de la media de los que ganaron en cada lugar da la impresión de que la sociedad ha hecho 3 cosas castigar al intendente en términos de decir no lo veo bien esto habría que hacer otra cosa tomar la idea de que si la ciudad de Buenos Aires puede modernizar si el gobierno de Macri ha hecho algunas cosas tal vez lo pueda hacer en la continuidad tratar de pegarse a la ciudad de Buenos Aires y en tercer lugar me parece que ha tratado de marcar un punto al radicalismo que sería el partido que naturalmente debería haber hecho una buena elección y que tenía un buen candidato diciéndole a si no ustedes hagan algo más concreto me parece sinceramente que no está cerrada el cómo va a ser el resultado final que seguramente García tiene posibilidad de reponerse sobre todo haciendo una campaña planteándola como que ojo si no gobierna Macri o estoy yo o es Macri creo que cierto voto espanto le va a recuperar votos a García pero es claro que ese modelo está agotado y que la sociedad está diciendo habría que hacer otra cosa no tiene sentido tener tanto tiempo un mismo gobierno y no vemos busquemos otra alternativa y cómo ves el nivel de participación porque hay un dato del vecino de Vicente López porque el dato histórico es que a veces lo hemos dicho acá en Comarca sí Juan de Garay adjudica lo que llaman las suertes y desde San Isidro al centro de Buenos Aires es todo lo mismo después se fue vía parroquias dividiendo cada vez que nació un obispado empezaron a aparecer los distintos partidos o luego se cobraron forma pero digo esto porque hay una cierta tradición cultural donde esta parte del conurbano sobre todo la zona norte tiene se emparenta mucho con la lógica urbana porteña forma parte del área metropolitana y es la continuidad de la ciudad de Buenos Aires muy claramente Vicente López y San Isidro menos San Fernando y Tigre en el sentido que tienen distancia a mi me parece que hay un efecto contagio importante y a mi me parece que los ciudadanos en Vicente López y en la ciudad de Buenos Aires ven en Macri alguien que hace que equivoca que hace cosas que no quedan en todo claro las bicisendas no quedan en todo claro si son buenas o malas las obras públicas la doble mano de Santa Fe parece un lío pero lo ven como innovador y hacedor y el contraste con el gobierno de Vicente López fue importante y el hecho de que hubiera un Macri de candidato potenció esta idea de decir bueno a ver si ponemos en marcha algunas acciones y te pregunto retomando aquel cierre del bloque anterior en Vicente López no hay bastante por la lógica de sectores medios medio altos un poco de que Macri representa me garantiza no tenerle miedo a los pobres que no me invadan los pobres porque de alguna manera digo Vicente López ha visto beneficiada por las políticas públicas de una manera muy importante nacionales y provinciales sin embargo bueno no se expresa del todo en el voto así ¿no? Vicente López uno lo puede dividir en tres partes una parte que es de Panamericana para el lado oeste para San Martín donde claramente no hay sectores de extrema pobreza en el número que hay en otros lados pero está la situación social más crítica mucho clase media baja y poco sector de pobreza extrema después tenemos una mitad que es de Panamericana a Maipú que podemos llamar clase media en términos generales y luego de Maipú para el río que serían los sectores más altos claramente el voto que más dificultad tiene Cristina es en el medio no ha tenido tanta dificultad de voto en los sectores más altos el gobierno de Cristina ni en los sectores más bajos sino en el medio yo creo que parte de la clase media lo que siente es nosotros somos distintos intentamos hacer una cosa diferente y no queremos pegarnos a un gobierno tan populista o tan orientado a la atención a los sectores pobres así todo ganó Cristina Vicente López en la categoría nacional con el 28% de los votos ganó Scioli con el 25% y de Narváez con el 24% o sea una cosa así cortita y luego con efecto del corte de boleta ganó Jorge Macri me parece que efectivamente la idea del corredor norte igual que Núñez Belgrano Recoleta es que no se nos venga la aluvión de pobreza no queremos vincularnos con estos sectores somos distintos hagamos algo distinto en Vicente López eso en algún sector responde y en otro no lo que queda claro es que el núcleo del problema no ha estado en el gobierno nacional sino en el agotamiento de un ciclo muy largo de una intendencia si yo te preguntaba también sobre la participación porque no sé si Vicente López ha recuperado políticamente el nivel de participación necesaria como para ir generando la renovación que hace falta en toda etapa y en todo tiempo no en realidad Vicente López es muy ciudad dormitorio efectivamente está muy pegada a la ciudad de Buenos Aires la mayor parte de la gente vive ahí y trabaja en la ciudad de Buenos Aires vamos y venimos todos los días la identidad local es muy difícil de construir en Vicente López es más fácil en San Isidro porque queda un poquito más lejos más fácil en San Fernando o en San Martín o en Tigre donde un periódico local tiene más relevancia en Vicente López la cosa es la gente entra y sale creo que en eso más que pensar en la idea de que tenemos que definir cuál es el futuro de nuestra comunidad y poner alguien que gobierne que lo haga bien para cubrir nuestros intereses es que el Estado no mejoró que no me complique la vida que limpie bien la cera que haga lo que tiene que hacer que Maipú o Libertadores estén bien para que podamos salir rápido que no tengamos un lío frente a la municipalidad todos los días es más por que me deje tranquilo y no mejoró el Estado que por la cosa innovativa participativa lo que le ha pasado a Líctor en esos últimos tiempos es que lo básico no lo cumplió y ahí hay parte del problema yo creo que de todas formas hay un cierto proceso de generación de organizaciones sociales de mayor presencia y de participación en Vicente López sobre todo de jóvenes y de jóvenes de clase media y que de ahí va a ir surgiendo toda una dinámica nueva de dirigencia en lo que hace la sociedad civil en lo que hace los estamentos educativos y en lo que hace la política yo recuerdo un Vicente López más activo de hace algunos años y bueno y me da la impresión que esto que vos decís lo advierto con los jóvenes estudiantes de distintos niveles hay una incorporación juvenil con una lógica que uno debe reinterpretar debe resignificar y desde bueno los que tenemos años en la militancia política partidaria bueno tenemos que también comprender cuáles son los códigos de estos jóvenes que tienen esperanza que son hijos de la democracia en mi generación éramos prácticamente habíamos convivido con muchas dictaduras o en época dictaduras continuas con distintos gobiernos estos son hijos de la democracia pero culturalmente también son hijos del mercado digo bueno me parece que esto es un desafío para la política muy importante no y son jóvenes que no van por la revolución en términos de desestructurar el Estado de transformar las relaciones de Estado sino van por un esquema democrático más inclusivo y más equitativo es decir si uno lo pensara en términos de los 70 de revolución y dar vuelta a todo no es ese el objetivo el objetivo es vivir mejor el objetivo es un esquema donde no todo lo tenga el mercado o el sector financiero donde el Estado equilibre un poco más donde haya oportunidades personales y donde podamos tener reglas claras creo que en ese sentido es más la lógica de los jóvenes hoy reformista que revolucionaria es reformar para organizar mejor para tener más oportunidades para equilibrar y no dar vuelta a todo ese esquema de participación de los jóvenes yo creo que va a marcar el esquema de cómo se va a hacer la política en los próximos años a mí me parece que si en los 90 pensamos que la política estaba asociada al empresario o al técnico es decir el mercado sabe el Estado no sabe nada el empresario exitoso va a la política y tiene que irle bien hoy o en los próximos años no va a ser eso lo dominante sino gente que se prepara que tiene ganas de hacer las cosas bien en la gestión pública que tiene vocación pública que controla el sector privado que trata de reorganizar pero no de dar vuelta a la estructura de funcionamiento no a un modelo más extremo como en el caso si queremos de Venezuela o de otro tipo me parece que los jóvenes están demandando espacios participación y un modelo más equitativo y más equilibrado y una clase política que todavía no les da el lugar que corresponde o que sigue si vemos los candidatos a presidente en los últimos tiempos tiene mucha trayectoria política pero realmente no representan las nuevas demandas sin lugar a dudas con un interrogante que quedará para otro programa porque ya nos estamos despidiendo y no porque haya sido demasiado exitoso el gobierno de Bachelet pero lo que está pasando hoy en Chile demuestra que parece cierto que aquella consigna que escuché no hace mucho el nunca menos es decir yo no sé cómo serán los jóvenes de mañana cuán reformistas cuán revolucionarios qué es lo que quieren cambiar pero pareciera cierto y los chilenos lo están demostrando que cuando se logra un umbral de mejora de progreso no se quiere retroceder claramente y el caso de Chile realmente lo conozco porque he estado bastante metido el sistema educativo y el sistema de salud es absolutamente excluyente es decir yo pago y tomo un crédito termino de estudiar si puedo y cuando termino de estudiar vivo 20 años para devolver ese esquema está absolutamente quebrado solo funciona en un modelo donde hay un 20% incluido y el resto excluido y en el mundo global eso no es posible ya la concertación perdió una oportunidad de hacer una transformación luego de 20 años y seguramente en los próximos años Chile deberá reformar sistema de salud de educación y lo que nosotros tenemos como jubilación bueno gracias Daniel y bueno seguimos en la voz de los vecinos y nos volveremos a encontrar un gran gusto en serio un gran gusto en la voz y nos vemos en la voz que nos vemos en la voz CC por Antarctica Films Argentina